¿Qué tal amigos de Movie Traders? Hoy comentaremos Capitán América Civil War. Primero que nada, mil disculpas por haber tardado tanto con este video. El trabajo a veces se complica, y se complica en serio. Sé que estaban esperando este comentario, y bueno, lamento la demora, pero ya estamos con él. Y antes que pregunten, soy Tim Iron Man, por supuesto. Timmy Stark, The North Remembers. Pues bien, este año Marvel comienza la fase 3 de su universo cinematográfico. Lo hace, por supuesto, con el estreno de la tercera película de Capitán América, Civil War, Guerra Civil. En esta historia, las Naciones Unidas pretende poner un estricto control sobre los Avengers y sus operaciones. Iron Man lo aprueba, el Capitán lo rechaza. Lo que provoca un sisma en el grupo que llevará a una inevitable confrontación. Como siempre, aclarar, no soy lector de cómics, así que solamente puedo comentar esta película como película, y cómo se desarrolla en conjunto con las otras películas de la serie. Y bueno, entonces, como película, ¿qué tal está? ¿Cumplirá las expectativas de los fans? Bueno, esta es mi opinión. En tan solo, 10 puntos. Lo bueno. Y esa voz misteriosa que escucharon es de Gisela Rustenholz, nuestra patrocinadora a través de Patreon.com. Mil gracias, Gisela, por tu apoyo. Punto número uno, lo que yo llamo el factor wow. Esos momentos en las películas que lo dejan a uno con la boca abierta y una sonrisa de satisfacción. Y el factor wow en esta película es estratosférico. El momento de la gran batalla entre los superhéroes realmente cumple lo que promete. Punto número dos, la acción. Los hermanos Russo, los directores, han demostrado que saben dirigir acción rápida y furiosa, pero siempre clara y disfrutable. Pareciera que su especialidad son las peleas cuerpo a cuerpo y las persecuciones. Y esta pelea tiene varias realmente memorables. Punto número tres, esta es una película de enorme presupuesto, que tiene lo mejor que la industria puede ofrecer en cuanto a producción cinematográfica. Vemos los millones en la pantalla para nuestro deleite. El efecto de rejuvenecimiento en particular es de los mejores que he visto y es simplemente asombroso. Punto número cuatro, Marvel ha ido construyendo su universo por ya ocho años. Y es en películas como esta en donde todo este esfuerzo realmente paga. Conocemos a estas personas, algunas desde hace varios años, las apreciamos, las hemos visto como héroes en su momento. Salvo por la curiosidad de ver sus poderes en acción, en realidad no queremos que se peleen, estamos involucrados con ellos. Lo que hace que los sentimientos se sientan genuinos, que la disputa tenga un verdadero peso emocional en ellos y, ¿por qué no?, en nosotros. Sobre la parte de la lógica de este conflicto, ya hablaremos de ella. Punto número cinco, Spider-Man. Sin duda, gran parte del interés de esta película era ver de nuevo al Hombre Araña volver al control de Marvel. Pues bien, la verdad, quedé muy muy contento con la versión de esta película de uno de mis superhéroes favoritos. Y además prueban algo que yo venía diciendo desde hace tiempo. No necesitamos una película de origen con personajes tan conocidos como él. Cinco minutos para presentarlo bastan y a la acción. Ahora bien, la verdad es que sí tuve un problema con su participación en esta película. Lo malo. Punto número seis, Spider-Man y Black Panther. Los dos nuevos personajes que la película introduce, en realidad no tienen nada que hacer. No tienen peso ni opinión en los problemas principales y están solamente para preparar las siguientes películas. Todavía, Spider-Man es muy divertido de ver y casi que solo eso justifica su presencia. Pero Black Panther a veces parece que solo anda detrás de los protagonistas, espiándolos, sin nada verdadero que aportar a la trama. Punto número siete, el conflicto que se plantea en la película de poner a los Avengers al servicio de una autoridad superior es muy interesante y los personajes tienen discusiones bien escritas y bien argumentadas a favor y en contra de esto. Pero básicamente los héroes actúan totalmente fuera de personaje. Tony Stark está a favor de dar cuentas a la autoridad. ¿En serio? Ese tipo proclamó orgullosamente que había privatizado la paz mundial en la segunda película y ahora quiere trabajar para alguien más. War Machine y la Viuda Negra también tienen sus opiniones, pero ellos son empleados del gobierno. No deberían tener ni voto ni voto en esto. Deberían hacer lo que se les ordena. Punto. Incluso nunca vemos cómo los Avengers funcionan actualmente. Ya asumimos que no reciben órdenes de S.H.I.E.L.D. Pero no sabemos cómo deciden dónde y cuándo actuar y cómo cambiaría eso con las nuevas órdenes. Y estos pueden sonar a detallitos, pero a mí me estorbaron montones. Y más sabiendo que tal vez una simple revisión al guión, cambiar unas cuantas líneas, añadir algunas otras, hubiera podido haberlo solucionado de sobra. Punto número 8. El villano. En este caso interpretado por el talentoso actor Daniel Brühl. Un villano bien actuado, con una buena motivación, un buen plan, bien caracterizado como personaje, pero a mi gusto totalmente innecesario. Es como que los realizadores sentían que hacía falta un villano para que fuera el culpable de la pelea, porque los superhéroes no pelearían entre ellos de otro modo. Y no, en la película, en los protagonistas, está la semilla del conflicto. No hacía falta que nadie viniera a provocarlo. De hecho, creo que hubiera sido mucho más intenso que así hubiera sido que los propios protagonistas fueran los que tuvieran toda la responsabilidad de lo que pasa en pantalla. Punto número 9. Sin duda, uno de los momentos que más queríamos ver en esta película era la pelea entre los superhéroes. Y, como mencioné antes, realmente vale la pena. El problema es que la película sigue. Y ahí es donde se puede sentir un poco lenta, un poco larga, o que ya no tiene nada que ofrecer en términos de espectáculo. Puede ser que la parte emocional de la historia baste para mantenerla a flote, pero es algo que cada uno como espectador puede percibir diferente. Y punto número 10. Por lo que he averiguado y lo que me han dicho, la película se aleja bastante del cómic. Mucho, en realidad. Si son fan casuales, como yo, o si siguen la continuidad de las películas, nada más, como yo, pues esto no será problema. Pero si son comiqueros de hueso colorado, puede que no queden tan contentos. En resumen, vieran que la disfruté montones. Y eso que el Capitán América y yo nunca conectamos. Y sí, tiene problemas en el desarrollo y la motivación de muchos personajes. Pero a pesar de esto, el conflicto y los sentimientos se sienten reales. Y la acción es espectacular. Como siempre he dicho, mis puntos no son una calificación. Son las cosas buenas y malas que me llaman la atención de la película. Y nos toca balancear y ver cuáles pesan más para cada uno de nosotros de forma personal. En mi caso, lo que funciona pesa definitivamente mucho más que lo que no funciona. Y creo que Marvel, con esta película, inicia con el pie derecho la fase 3 de su universo cinematográfico. Y eso es todo con Capitán América Civil War. No olviden suscribirse a Movie Trailers Latinoamérica y seguirlos a través de todas sus redes sociales. Y si les gustó este programa y quieren más, búsquenos aquí mismo en YouTube y suscríbanse a nuestro canal en 10 puntos. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.